La flexibilidad cognitiva o mental se podría definir exactamente como la capacidad que puede tener nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Gracias a esta flexibilidad cognitiva podemos tolerar mejor los cambios y tener una existencia entre nosotros más adaptativa. ¿Cómo podríamos aumentar la flexibilidad cognitiva? Bueno, pues de esto tratamos en el programa. Pues bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro consultorio en el que ya sabéis que trabajamos todos los aspectos y todos los problemas relacionados con la ansiedad. Y como ha dicho Rubén, hoy vamos a hablar de la flexibilidad cognitiva. Esta capacidad cognitiva tiene una gran importancia en tanto nuestro bienestar como nuestro aprendizaje ya que nos va a permitir en cierta medida descubrir estrategias nuevas para resolver inconvenientes que surgen en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que gracias a esa flexibilidad cognitiva también podemos reducir significativamente ese malestar que suele estar asociado a esa incertidumbre que tampoco nos gusta y al estrés que también se manifiesta mucho con los repentinos cambios que se dan en nuestra vida, Rubén. Vale, ¿y cómo se podría manifestar esta flexibilidad mental en nuestro día a día? Bueno, un ejemplo en el que podríamos ver esta capacidad. Una mañana vamos a desayunar pero nos hemos dado cuenta de que no nos quedan cereales. ¿Qué hacemos? ¿Nos enfadamos? ¿Salimos de casa sin desayunar? ¿Desayunamos en una cafetería? ¿Preparamos un desayuno con los ingredientes que podamos tener en ese momento? Bueno, pues la flexibilidad cognitiva nos permitiría ante situaciones más o menos inesperadas que nos van a ocurrir en la vida, pues barajar mentalmente una serie de opciones y de alternativas y poder elegir la que es más eficiente y la que nos parece mejor. Y ahora nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para aumentar nuestra flexibilidad cognitiva? Y hablamos hoy de esto porque es algo que observamos mucho en consulta. Una de las cuestiones que nosotros hacemos con las personas con las que trabajamos es enseñarles a darle más opciones porque la ansiedad también te vuelve rígido, ¿no? Es o A o B. También vemos muchas veces patrones muy perfeccionistas que recordemos que el perfeccionismo no deja de ser una palabra que viene de alusión a ser muy cuadrícula, o sea, que las cosas son o blancas o negras. Yo justo esta tarde Rubén lo hablaba con una persona con la que trabajaba que decía, es que yo no soy perfeccionista porque dejo muchas cosas sin hacer. Bueno, es que a veces el perfeccionismo llega hasta tal punto que o las cosas son tal y como uno los ha pensado o entonces no hace nada, lo deja todo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer para aumentar y trabajar nuestra flexibilidad cognitiva? Bueno, pues en primer lugar, algo que parece sencillo pero que yo diría que es un punto inicial muy interesante, es empezar a cuestionarnos que todo lo que pasa por nuestra cabeza no tiene por qué ser verdad. Esa rigidez cognitiva que sería la palabra opuesta a lo que estamos hablando, muchas veces también tiene que ver con que todo lo que yo creo y todos los pensamientos que yo genero les doy veracidad. Entonces, a veces es importante parar unos minutos para también poner en duda todo aquello que pensamos. No somos lo que pensamos, sino lo que hacemos con lo que pensamos. Podemos identificar y trabajar qué historias hemos aprendido a contarnos de manera automáticos y aprender a decidir después qué queremos hacer con ese contenido que, como decimos, a veces está tan automatizado que lo damos por veraz. Aprende a romper con la rutina, expande tu mente más allá de la monotonía y trata de modificar la forma en la que realizas normalmente las tareas cotidianas. ¿Por qué? Porque solemos adquirir costumbres y estilos también y solemos tender a hacer las cosas de la misma manera porque nos da seguridad. Simplemente es eso. Pero hay veces que hay que ir un poquito más allá de esa seguridad. ¿Un buen ejercicio para poder potenciar la flexibilidad mental? Bueno, pues tiene que ver precisamente con esa modificar las tareas cotidianas de nuestro día a día que estamos viviendo. Y nos obliga también a desactivar ese piloto automático y analizar normalmente los nuevos escendarios. Por ejemplo, puedes variar el recorrido que haces simplemente desde tu casa al trabajo. Ya sé que siempre vas por el mismo sitio, pero ¿y si mañana lo probamos a hacer de manera diferente? ¿Y si desayunamos algo diferente a lo que hemos desayunado hasta ahora? ¿Y si? Vamos a trabajar también el no quedarnos solo con una opción. Por ejemplo, cuando hablamos de fobias, ¿qué suele generar muchas veces la ansiedad? Bueno, pues la idea, por ejemplo, una persona con claustrofobia, o salgo del tren o no lo voy a soportar. Es esa idea realmente la que encierra y la que genera el pánico, no tanto el escenario en sí mismo. ¿Qué hacemos muchas veces en consulta? Aprender a buscar nuevas estrategias, nuevas formas para que la persona se regule. Bueno, pues ¿qué podrías hacer en el coche o qué podrías hacer en el tren si no pudieras salir? Oye, pues podrías ponerte a hablar con tu pareja que va conduciendo, podrías ponerte a hacer fotos, a mirar el móvil, a borrar contenido de este que sabes que tienes que borrar, pero nunca encuentras tiempo. Cuando enseñamos a la gente a encontrar nuevas formas de resolver conflictos o problemas comunes en el día a día, también se fomenta esa flexibilidad y esa creatividad, haciendo que las personas no se queden solo en una opción que, como decíamos, puede resultar muy ansiógena y nos puede decir que o tenemos esa opción o todo va a ser un desastre. Por lo tanto, creamos muchos niveles de ansiedad. Así que, como decimos, todo lo que sea fomentar, darnos nuevos caminos, nuevas opciones, que es algo que, aunque nosotros lo trabajamos en consulta, también uno lo puede ir fomentando individualmente en su casa, va a ser una buena estrategia para ir generando mayor flexibilidad cognitiva. Pues observa, identifica cuándo precisamente está rigidizando. Muchas veces no somos conscientes de eso. Pensamos que simplemente estamos haciendo las cosas porque precisamente queremos hacerlas así, sin darnos cuenta de la cantidad de sesgos y de la cantidad, a veces, de rigideces que están detrás de nuestra forma de pensar en ese momento. Porque todos en determinados momentos de nuestra vida podemos llegar a ser más rígidos en cierta medida, sobre todo cuando necesitamos que algo se dé de una forma determinada. Como dice aquel dicho, si no hay café, no quiero chocolate. Y eso es lo que nos pasa en muchas ocasiones a las personas, que tenemos una serie de expectativas y que cuando esas expectativas, imaginaros que queremos ir a la cafetería y tomarnos un café, no se ven cumplidas. Entonces, desecho cualquier otro tipo de opción porque yo he venido aquí al sitio a tomar café. Pero no nos damos cuenta que si esa expectativa no se cumple, quizá, no sé, haya un té que esté bueno, quizá hay unos cuantos bollos que nos puedan gustar. Sí, sí, ya sé que no hay café, que estás esperando el café, pero no nos damos cuenta que a lo mejor la felicidad no estaba en el café, sino, como decía antes Cristina, con lo que hago, con lo que estoy pensando precisamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, muchas veces si detectamos esas rigideces, vamos a ser capaces de valorar otras perspectivas y dar posibles respuestas diferentes a esta situación. Extrapola todos estos ejercicios, no solo para tu objetivo final, probablemente si estás aquí es porque quieres mejorar la flexibilidad cognitiva para enfrentarte a tus problemas de ansiedad. ¿Y qué te puede servir? Bueno, pues llevarlo a cabo en otras áreas. Explora tu creatividad, tu aprendizaje, por ejemplo, leer, aprender idiomas nuevos, dibujar, cocinar innovando. Nos ayuda, como decíamos, a crear, a aprender a crear cosas diferentes, lo cual nos va a servir también para las áreas problemáticas de nuestra vida, que es al final por lo que queremos potenciar todas estas cuestiones. La flexibilidad cognitiva requiere entrenamiento. No es algo tan sencillo como concentrarse y decir voy a empezar a aprender a ser flexible, sino que es un aprendizaje progresivo que se va entrenando poco a poco. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy, como siempre os decimos. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a partir de nuestro correo electrónico, que es info.madag.com o nuestra página web, que es www.madag.com Y recordad, tenemos una app que se llama La teoría de la mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android. Es absolutamente gratuita y vas a tener acceso a todos los contenidos. Aquí esperéis para bajarla. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.